Hola amigos de Youtube como están? Aquí estamos con un nuevo video para el canal Y en esta ocasión vamos a dibujar al personaje llamado Kryn, el más poderoso de la serie de Dragon Ball Z Y bueno pues, yo nunca he hecho un dibujo de Kryn en este canal, así que sin más, comencemos ¡Suscríbete al canal! Un demonio y un ángel, veo sentados como amigos Y en medio yo estoy, no sé a quién tengo que enfrentar Destruirme a mí mismo, destruir todas las cosas En mi oído están, no me dejan nunca descansar Pienso, ¿cuál será la mejor respuesta? Máscaras de ángeles, cubren los demonios que hay en mí Me hablan y me dicen que debo decidir Por el bien y la bondad, todo el mal me piden destruir Esperando siempre estar, un mundo feliz Un demonio y un ángel, veo sentados como amigos En medio yo estoy, no sé a quién tengo que aceptar Mira el mundo destruido, me susurran al oído Todo el tiempo están, no me dejan nunca descansar No hay respuesta correcta, no hay salida Ángeles con máscaras, de demonios llegan hasta ti Te hablan y te dicen que debes destruir Por el bien y la verdad, tu subcausa debes defender Tu único y gran héroe, tú serás El mar y la justicia tienen una misma alma Te dicen que disparé, esa es la respuesta correcta ¿Quién es el detenente? ¿Y quién te manipula? ¿Quién es? Demonios y ángeles, vimos ángeles ¿Alguna vez? No existe ni el bien ni el mal Tampoco separación Perder o ganar jamás A nadie nos beneficiará Solo trae tristeza Y gran pesar La, 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 la ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la que no debe ser? La, 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 la No podremos jamás hallar la verdad con solo pelear Un demonio y un ángel Dios sentados como amigos Y en medio ya estoy No sé a quién tengo que aceptar Suscríbete si ves por primera vez Uno de mis videos